Miren, y yo les pido que por favor opinen porque ayer fue un día bastante interesante, ayer 4 de mayo, estamos a 5 de mayo, pero ayer en horas de la tarde en Caracas, la PNB, del que se sienta en Miraflores, siguió haciendo lo que saben hacer, ya como que no les está interesando la CPI, la ONU, las ONGs que están siempre al tanto de lo que está pasando en el país. ¿Y por qué lo digo? Porque el que se siente en Miraflores se equivocó en algo, se equivocó y eso cuando pasa sale costoso, porque a la gente que no le subió el sueldo es la gente que vota, y eso quiero dejarlo claro, por colocarlo en ese simple punto de vista, aunque yo repito mucho algo, a ellos no les preocupa hacer lo que hacen, porque ellos tienen al CNE de su lado, al TCJ de su lado y a la Asamblea Nacional de su lado, que muy atentos que la siguiente noticia tiene que ver con la Asamblea Nacional. Pero no se aguantó la gente y salió toda a las calles. Venezuela ayer y hoy está en las calles y los grupos del dicta Miraflores no saben cómo frenarlo. Hemos visto lo que está pasando en nuestro país. Y por eso, ese llamado que siempre le hacemos a la CPI, a la Corte Penal Internacional, a Karin Kamm. Porque esto no puede seguir así. Es más que evidente que el pago de bonos, que el aumento del Cestatique, que no tiene incidencia salarial por ninguna parte, que como decía en mi video anterior, el dicta, se jacta de que él está haciendo un milagro y un esfuerzo gigante. Pero, ¿por qué no hizo el esfuerzo por no regalar el dinero que le regala a sus amigotes en el exterior? O hace el esfuerzo de dejarle de enviar a Cuba todo lo que le envía a EPDVSA. O porque no hace el esfuerzo mayor de irse y renunciar, porque no sirve. Venezuela está toda en las calles. No estamos contentos. Se equivocó el que se siente en Miraflores porque creyó que lo iban a apoyar. Y los mismos chavistas le dieron la espalda y, como decía en el video anterior, van por ellos también. Pago de bono en base al dólar profundiza economía de doble moneda. Esa es otra, que él en dólares subió el sueldo, pero paguen bolívares, porque él no habló de bolívares, él habló fue de dólares. Entonces, ¿cómo queda esto? ¿Cómo queda un país que en el aire no se sabe ni siquiera qué moneda tiene? Y por eso están en las calles. Por eso ayer seguían en las calles. Por eso no cesaron. En Venezuela la gente está cansada de ese pensamiento de miseria y que solo trae hambre. ¿Y cuál fue la respuesta del que se sienta en Miraflores? Mandar a sus uniformados para que no pasen ni sigan, porque están quedando así ante el mundo. Estamos cansados. Todos lo sabemos. Y este señor, pues me imagino que estará brincando y saltando, todavía está brincando y saltando, porque perdió una muy importante. Perdió una grande también, que es para otro video. Lo que pasó con el señor Parakeima, Es otro cuento que les voy a traer también para más adelante. Pero esto que sucede en el país, la gente está en las calles. Venezuela salió de nuevo ayer 4 de mayo. Y no van a parar de salir hasta no ver que las cosas cambien. Venezuela está sumada en la miseria traída por estos señores. Digan, ¿cómo le pueden decir a los abuelitos, a los pensionados, que solo pueden cubrir apenas con 25 dólares de una canasta que está sobre 500 dólares? Ojo, comida. Y en las calles estamos todos, y estos señores envían a su gente para que sigan frenando la realidad de un gran país. ¿Ustedes qué creen? Que el dicta no sabe que de verdad la... Que los trabajadores públicos en las calles el día 4, el día de ayer, sin miedos, tratando de exigir sus derechos, exigiendo sus derechos, mientras el régimen solo los frena porque están solicitando que se cumplan los artículos que se tienen que cumplir. Señoras y señores, Venezuela es de todos, y Venezuela somos más. Y Venezuela somos más. Y no podemos negar esa realidad. Porque sí, muy práctico, ellos salen y cuentan y dicen que no, que cómo es posible, que ellos son blancas palomas, que todo lo hacen bien. Sale molesto, brincando y saltando porque no pudo. Y no va a poder. Con un mundo de personas que sabe que se equivocó. Venezuela está cansada. Y está cansada no solo de lo mismo, sino de los mismos. Cansada de que no sigan viendo la cara. Por eso yo les digo, Venezuela toda en las calles. Y al dicta no le gustó. Usted opine. Usted opine. No podemos tapar el sol con un dedo. Las familias venezolanas están claras de algo. Públicos, no públicos, empleados del sector privado, empleados del sector público, viven una realidad que al dicta desconoce. Y es que todos están en las calles. muy atentos porque también vamos a tener mensaje de la profesora Elsa. Sí. Esto sigue. No paramos. Vamos a seguir. Venezuela es una sola. Pero sobre todo Venezuela somos todos. y el dicta no quiere aceptar eso. El dicta sabe muy bien que no lo apoyaron en lo que él dijo. Por eso las cosas como están. Por eso el dólar cada vez subiendo más. Y él cree que maneja el país como si fuera una cafetería. Sí. Como si fuera una cafetería. como si fuera un un restaurante. Y lo peor es que si él fuera el dueño de la cafetería o del restaurante y usted opine. Porque es que ese es el detalle que él se cree dueño de todo. Ellos se creen dueños de todo. Y ese es el inconveniente que ellos no son dueños de nada. Ellos son empleados que están ahí para servir al pueblo venezolano. Pero no han servido solo para sus propios fines. Y ese es mi mensaje. Por eso le repito usted opine que cree con referente a eso. Gracias por compartir. Gracias por multiplicar. Gracias por extender. Por ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une este llamado a libertad. Si estás aquí es porque me quieres ayudar a compartir a multiplicar y extender y la frase del momento y la frase del día es la siguiente. Hay días que nos suelen pasar cosas. Y yo te digo algo. A veces esas cosas nos enseñan. Hay veces que en ciertos momentos pensamos que estamos solos pero realmente estamos más acompañados que nunca. Y es en ese momento que yo solo te puedo decir a ti no no te canses. Sigue como vas. que la meta está por llegar. Y cuando llegues a la meta no te quedes solo en la meta. Da más pasos para seguir creyendo que nada te detendrá en esta vida. Hoy es un día maravilloso para soñar y para creer para anhelar para pensar y para soñar cada día más que somos capaces. No dudemos de nosotros mismos. Hoy es tu día y este día te representará a ti y tú representarás este día como grandes cosas que has hecho y que siempre harás. No dudes de eso. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y como siempre te digo hasta una próxima.